Hola, hortera. He recibido una consulta acerca de cómo acolchar con paja, acerca de si el viento puede afectar a la paja o no. Bueno, lo importante aquí es entender qué es el acolchado y las funciones que cumple, ya te las explico en este otro vídeo. Entonces, lo que hay que entender en cuanto a la paja, ya lo he explicado también en otras ocasiones, es que acolchar con paja no es hacer esto. Si haces esto, no está cumpliendo ninguna de las funciones del acolchado. Ni va a retener humedad, ni va a favorecer que los microorganismos se desarrollen, ni va a crear este atenuante térmico para que las temperaturas no sean tan dispares entre la madrugada y el mediodía. Para acolchar bien con paja lo que necesitas es hacer libritos y tienen que ser bastante gruesos, de este tamaño. Este vídeo me viene bien hacerlo porque no solo ya tengo un vídeo para explicar en los cursos o para atender a consultas acerca del acolchado con paja, sino que es que además voy a aprovechar y voy a medir, porque lo hago cada dos por tres que tengo que hacer un proyecto y nunca me acuerdo de dónde lo apunto ni cómo lo calculo, voy a medir con una bala de paja cuánta superficie puedo cubrir. Y este dato te va a servir también a ti, pues para tu huerto, saber si tienes tantos bancales o tienes tanto espacio, pues cuántas balas de paja vas a necesitar. Fíjate que el grueso es grande. Está este otro acolchado que hice hace meses, que veíamos en un vídeo anterior y que ya ves que va a quedar en nada esto. Y entonces lo que harás cuando acolchas así con este grueso es que vas a plantar aquí en los intersticios, aquí es donde vas a sembrar las semillas. En este caso voy a hacer habas, en este bancal voy a hacer una prueba. Aprovechando que este año estamos con sequía, parece que el cambio climático se precipita, voy a plantar las habas en la parte que tiene acolchado y en la que no, con el mismo riego. El riego lo voy a pasar por encima. Decirte que si vas a acolchar para plantar a continuación, que no es el caso en este vídeo, lo que tienes que hacer primero es regar muy bien debajo, tienes que asegurarte de que todo está bien humedecido para que la primera humedad ya quede retenida aquí en el suelo. Y ya está. Yo creo que con esto vamos a poner el último librito y con esto más o menos vamos a medir qué longitud nos ha dado esto y sabremos cuántos metros cuadrados se pueden por enésima vez, porque esto lo calculo cada dos o tres años. Cada vez que me pongo con un proyecto en un huerto escolar para un amigo, para un cliente, cada vez menos, me da pereza. Y pago las facturas haciendo otras cosas. 2,70, pues tengo que volver a medir esto. Bueno, pues ya sabemos la superficie y también para que quede como apunte el tamaño de la bala de paja siempre es 1,20 por 40 por 50. Lo digo por si necesitas hacer, si vas a hacer compost en los bancales, como explico en el canal, pues que sepas también las medidas, cuántas balas de paja, cuántas alpacas necesitarías. Y nada, pues si tienes dudas o lo que sea, ponlo en los comentarios, iré respondiendo, seguramente te haga un vídeo si son interesantes. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.